A ver chaparrita, arránquese Así como bailan en Santa Clara Y que se levante por viento, mi señor Ahí está la participación de las damas Con esta vivo de Guapaño En honor a usted y a Jorge Los nuevos esposos de esta comunidad Santa Clara, Michoacán, que están Vemos a los novios muy felices Felicidades a ustedes, felicidades Jorge Este arroz ya se coció Jorge Así Benito Zapatele Ahí viene, ahí viene la víbora Guapaño Sí señor Las damitas de Santa Clara Y esto se llama El Censosle Zapategre El Censosle Saludos a los familia Ruiz Zavala y Ruiz Lina Saludos a los familia Ruiz Lina Vamos Lina, Zapategre Saludos a los familia Ruiz Lina Eso, eso De la que se anda perdiendo Beto Vale, si regresó Juventino Y las muchachos Y las muchachas, las meseras Y ahora Ana Elizabeth Vale, con ganas de representación Buena presentación de todas ellas Saludos a los familia Ruiz Lina Saludos a los familia Ruiz Lina Saludos a los familia Ruiz Lina Claro que sí Ok, bueno pues ahora